...sólo en Veneción. Las premiaciones más importantes del mundo. El Oscar. Premio Lo Nuestro. Premio Eres. Blackbuster Entertainment Award. Los mejores cantantes en los festivales más renombrados. Festival Viña del Mar. Festival de Acapulco. Festival Oti de la Canción. Las Bellas Artes. Operalia 96. Estudio 4. Variedad, entretenimiento y diversión para toda la familia. Giros TV. Confidencias. El Show de Cristina. Maite Delgado nos sorprenderá con las alegrías y las tristezas de una familia... ...como la tuya, la mía o la del vecino en... ...con calor de familia. El Gigante de Latinoamérica llega con más en el 96. Gigantísimo. Y continúan los concursos en el canal de la buena suerte. Kino Táchira. Super 4. El nuevo espacio que todos los jóvenes estaban esperando. Ciudad Caliente. Hot, hot, ritmo caliente. Hot, hot, ritmo caliente. Hot, hot, ritmo caliente. Es energía para ganar. Si sientes que el ambiente se empezó a calentar. Toda tu energía te hace delirar. Vuelve tu rumbo hacia nuestra dirección. Y al calor de nosotros sentirás emoción. Es hot, hot, mucha diversión. Es hot, hot, competencias de acción. Es hot, hot, mucha diversión. Donde siempre aumenta el calor. Es hot. Aún más deslumbrante. El supremo evento de la belleza. El que ha dado más reinas internacionales. Miss Venezuela. Gala de la belleza. Los certámenes que reúnen a las más hermosas del planeta. Miss Team. Miss USA. Nuestra belleza. Miss Mundo. Miss Universo. El 31 de diciembre. Toda Benevisión se movilizará para ofrecerles un espectáculo lleno de emociones. Fin de año en Benevisión. ¡Súper! Con más atracciones. Más estrellas. Más internacional que nunca. ¡Súper Sábado Sensacional! ¡Ja, ja, qué bueno que está! ¡Ja, ja, qué bueno que está! ¡Ja, ja, qué bueno que está! ¡Súper! En el 96, buen humor para regalar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vídeos, manías, locuras y algo más. La gente más divertida no se queda atrás con Miguel Ángel Landa ¡Bienvenidos! Ríase de la actualidad al estilo más chéverísimo Desde hoy seré Don Quijote de Caracas En el 96, un nuevo personaje le hará reír con sus aventuras en el más puro estilo de Cervantes Don Quijote de Caracas